Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello, acá Surge como van las invitaciones para que se suscriban obviamente en Animal y bueno vuelve Dana Paola, Dana Paola, un trago, vamos a ver si continúa por esta onda medio house rave que le fue muy bien con su canción Éxtasis, también metida en el consumo de sustancias según sus canciones, Éxtasis ahora un trago, vamos a pillar esto, bueno vamos a ver que onda, cual podría ver el que viene, un pase en una, marica esto es un show ambio, pues es inicio Hello Ando por la city, con la vibran alta, sabes que estoy, por eso me llamas, estoy con tu karma, dice que te ama, que mejor descanses que llega mañana, yo ya estoy en otra no sé tú, espero Ok, es como medio un beat ahí, como medio épico, como... Sí, pero es electrónico Tiene sentido, vamos a pillar, vamos, vamos Sí, señores Bueno house, papá Continúa la misma línea Ok Pero como habrán hecho eso, o sea como que cantó la canción antes de que saliera en un show Creo que sí es un poco la aproximación o lo que nos quieren hacer sentir Sí, pero pues por lo menos esa es la sensación Porque realmente cuando haya salido, pues no ve a la gente cantando la canción, porque pues no, no vea, 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 no vea Y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte, no te creas tan importante, no, no, no Sé que no soy fácil de olvidar, baby eso ya lo sé Fuiste tú quien me perdió Ahora toma jódete, baby no eres como yo Si me voy no regrese Y los borrachos no mienten eso, yo no lo inventé, no Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte lo mejor Un corito Está muy pop la apuesta, pues como que... Sí, pues es la vuelta que le ha funcionado con Éxtasis, me parece inteligente continuar por esa línea Entendiendo que, pues uno tal vez nunca terminó de sentir genuinamente a Ana Paula tan enamorada de hacer música reggaeton Como que uno no la sentía del todo metida en esa onda, obviamente hubo temas que pues les fue muy bien Pero como que al final no se sentía como tan intuit Entonces esto se siente un poco más como genuino Mucho más genuino, más real Que me gustaría que lanzara más frecuentemente Hasta el momento que lanzaba Sí, lanzaba cada ocho días Sí, pero... Ya bajaba Lanza cada dos semanas, cada tres máximo un tema Puede ser mejor Quiero como más contenido de ella Sí, featuring, no sé, está como muy... Muy aislada ahorita No te quedas tan importante No, 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 no Buen rago pa' olvidarte Y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte No te quedas tan importante No, 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 no Uh... La parte sí Ok El bridge ahí del tema Ya, es el final, ¿no? El bridge... Ah, no, es todo el bridge Están toda la mitad Parece que todavía falta un poco... Pero para mí ahí se podía acabar la canción, la verdad Sí, la verdad es que sí Ya como que le dio a uno lo que necesitaba Con la música Preguntas por mí Mejor no puedo estar, baby Saludos de mis amigas Que aún te odiar Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte Tenía que estar Es como... El, la... ¿Cómo se llama eso? Como el momento ahí de expresión vocal Ya siempre los voy a hacer como las canciones Estamos en su marca No te creas tan importante No, 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 eh Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte lo mejor Eh No, no, eh Chay, me pareció un poco largo el coro No, es que ya se siente larga la canción Es que terminarla pronto Acábalas Ah bueno, esto ya por lo menos lo que queda es un asunto ahí como... Es un B-roll ahí Pero mira la gente se me engañan Bueno Si era una canción nueva No sé O el video Bueno audiencia de Ana Paola por favor Pero solo lo mostran hasta acá porque cuando mostran Como los close-ups de la gente no aparecían cantando Pero yo si la veía allá como atravesándose y cantando el tema No sé la gente Bueno interesante me gustó como lo armaron igual Bueno Bueno Igual lo pensamos nosotros en ustedes Así que no olviden dejar sus comentarios y suscribirse a su canal Canal de los amantes y las amantes de la música Nos alegra volver a verla de vuelta al ruedo Nos gustaría hablar con temas más frecuentes Ana Paola no pares Desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Melo Acá Search mi gente Cuídense pues Chao Un trago pa' olvidarte Un trago pa' olvidarte Lo mejor Un trago pa' olvidarte 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 Gracias.